Alguna vez hablamos con él porque la discusión en Santa Fe era donde se hacían los controles y los hisopados, alguna vez hablamos con él porque se empezaban a ver las dificultades y los problemas que tenían algunos presidentes comunales para poder controlar la pandemia. Hoy cuando la pandemia lamentablemente ya es un hecho trágico, cuando la pandemia ya está finalizando su primera ola, la discusión pasa por qué recursos tiene cada uno para defender lo que tiene. Nos entramos por un tuit que el gobierno de Santa Fe, escuchen esto, cortó los fondos de combustibles para el sistema provincial del 107. Es decir, la comuna de Worldwide, así se dice, tiene que cubrir los costos de la ambulancia que debería pagar la provincia. ¿Hasta cuándo? Tienen 30.000 millones en plazo fijo y ajustan en salud. Esto lo dice el presidente comunal o lo dice la comuna de Worldwide y está en línea el presidente comunal Benjamín Gianetti. Gianetti, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Tony? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Asombrados. ¿Ustedes están pagando la nafta de las ambulancias? Bueno, si fuera solo eso, yo estaría muy feliz. Te voy a contar un poquito y voy a tratar de ser breve la historia de la ambulancia del sistema provincial de emergencia 107 en la localidad de Wilray. A comienzos de año, de este año, la ambulancia tuvo un siniestro vial y se tuvo que reparar. 550.000 pesos. ¿De dónde salieron los fondos para reparar la ambulancia de la provincia? De la provincia. Fondos comunales. No, error. Fondos comunales. La provincia no me reintegró ni me reconoció ni siquiera el limpia parabrisas de la ambulancia del 107. Los cuatro choferes que manejan la ambulancia del sistema provincial de emergencia 107 son cuatro empleados comunales. En plantas para pagar el sueldo y las horas extras, la comuna de Wilray, lógicamente con fondos comunales. Y a eso se suma que a comienzos de este mes, en diciembre, nos notifican de manera verbal que por falta de fondos se cortaba la visa flota, es decir, la provisión de combustible para realizar los viajes. Y efectivamente eso sí que fue lo único que cumplieron. La cortaron el mismo día que avisaron y hoy la comuna de Wilray se tiene que hacer también cargo del combustible para el traslado a los pacientes de nuestra localidad, a Benautuerto o a Rosario, donde son los centros de salud de media y alta intervención. Así que la verdad que cuando hablamos del sistema provincial de emergencia 107 en Wilray no existe. O sea, estamos bancando todo con fondos comunales y vemos que esto es una lógica que ha tomado el gobierno provincial de delegar facultades que son exclusivas y excluyentes de la provincia en los municipios y las comunas de la provincia de Santa Fe, pero sin el presupuesto. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Yo le digo a una familia, no te traslado porque la provincia no me arregló la ambulancia, no tiene choferes y no me paga el gasoil y lo terminamos trasladando. Entonces, la provincia está en esa posición muy cómoda de trasladarnos responsabilidades y funciones y nosotros estamos haciendo malabares para poder cumplir todas las falencias de este gobierno provincial que está haciendo agua en todas las áreas. Ahora, Benjamín, ¿cómo es posible que, digamos, y cuál es la respuesta cuando ustedes llaman? Llaman, por ejemplo, digo, ustedes llaman, no hay ministerio de gobierno ahora, no sé con quién hablan, con el secretario de comunas y municipios, supongo. Sí, no hay fondos. ¿Pero cómo no va a haber fondos? No hay fondos y cuando sabemos que tienen un plazo fijo que se engrosa cada vez más en detrimento de los recursos de los municipios y las comunas. Tienen también, si seguimos hablando del tema, los fondos de emergencia COVID, 3.000 millones autorizados por la legislatura, entregaron solo un porcentaje. La última entrega a Wille fue 100.000 pesos, que nosotros lo gastamos en hacer hisopados porque ni siquiera pudieron garantizar los hisopados en plena pandemia. Entonces, cuando hablamos de esta pandemia, que fue histórica en nuestro país y en el mundo, nos tuvimos que hacer cargo las comunas y las municipalidades de atajar los penales como podíamos, como con los puestos de control de ingresos cuando tuvimos que controlar los ingresos, que estábamos en otra etapa del aislamiento, con los hisopados. Nos habían dicho que los personal de salud que se contagiara, los reemplazos no iban a cubrir la provincia y nosotros terminamos pagando también a los enfermeros y a los médicos y a los ambulancieros que se contagiaron trabajando. Los reemplazos los terminó pagando la comuna. Es decir, la verdad es que nos han dejado librados a la suerte de cada uno. Y por suerte nosotros tenemos una comuna muy bien administrada y nos pudimos hacer cargo, pero otras comunas la verdad es que la están pasando muy mal. Benjamín, eso le iba a preguntar. ¿Usted habló con otros presidentes comunales de la zona o de su partido? ¿Les está pasando lo mismo? Sí, ayer hablé con la presidenta comunal de Lortondo y me decía que a ellas desde marzo, mucho antes que nosotros, que le habían cortado la visa flota, hablé con otros presidentes comunales de mi partido y tenían el mismo problema. No sé si en la totalidad, pero sí con los dos o tres colegas que consulté también tenían este mismo inconveniente con el combustible de las ambulancias. Ahora, es violación de derechos eso, digamos, están incumpliendo leyes. Y además estoy recordando que hay recursos nacionales que llegaron. Bueno, usted mencionaba los miles de millones que se sancionaron en la ley de emergencia. Y además tiene que ver con la coparticipación y con la necesidad de que las comunas y municipios reciban asistencia para abordar un tema que es de índole estrictamente nacional y provincial, que es la pandemia. Es muy fragrante el incumplimiento. No hay mucho para defenderlo. No hay un lugar desde donde puedan justificar esto. No, no, esto la verdad que es injustificable. O sea, la única justificación es una clara concepción política de un Estado mínimo, de un Estado, una visión conservadora, de cuidar, de ver a la salud como un gasto y no como una inversión. De la única manera que lo puedo entender es porque tienen esta concepción política, no nos olvidemos de dónde el gobernador, la posición política que tiene, es el menemismo de la provincia de Santa Fe. Esto es público y notorio. Volvieron los 90 a Santa Fe con la restricción de infinidad de derechos y el retaseo de recursos a los municipios y comunas. Pero la única explicación es esa, porque después nos pueden decir que no hay dinero porque la provincia hoy tiene dinero y es público y notorio el plazo fijo millonario que están teniendo. Bueno, producto de esto, los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical están presentando en la Cámara el pedido de comunicación y de informe al Ministerio para que explique a ver qué pasa, cuál es el motivo y cómo se soluciona esta realidad. En realidad, es grave, pero no es lo más grave, pero sí es la gota que rebasó el vaso y como decíamos en el tuit, quizás tengo que pedir disculpas porque lo he escrito, la verdad que es muy... Ah, usted maneja el tuit de... ¿Usted maneja el tuit de la comuna? Sí, a veces no, pero bueno, me consultan a mí lo que poner y cuando me pasan la captura de pantalla le digo, sí, publicálo. La verdad estaba muy indignado y en eso tengo que pedir disculpas porque es una cuenta institucional. Pero al margen de eso, que en sí lo importante es el fondo de la cuestión, esta es la gota que rebasó el vaso, donde decimos hasta cuándo. Tenemos que comprarle hasta la batería, las hojas, la resma de hojas, los cartuchos de tinta a la comisaría para que puedan tomar las denuncias. Entonces, ¿hasta cuándo nos van a seguir tirando responsabilidad por la cabeza sin el presupuesto correspondiente? Bueno, espero que le den una respuesta, Yanetti. La verdad, a mí me asombra el nivel de irregularidad institucional al que estamos asistiendo porque miramos para alrededor y lo que vemos son escándalos políticos, peleas internas entre los dirigentes, absoluta irrelevancia de políticas para resolver asuntos tan urgentes como la inseguridad, la salud pública en este caso. Y mientras tanto se están peleando y se están debatiendo como si se jugara el campeonato del mundo. Y la verdad, la sensación que me lo decía una Rosarina ayer es de abandono, de retiro del Estado. No hay Estado. Hoy no hay Estado en la provincia de Santa Fe. A mí me gustaría, por lo menos, puedo estar o no de acuerdo, pero por lo menos que empiecen a gobernar. Después yo diré, sí, en esto estoy de acuerdo o en esto no. Pero hoy no podemos ni siquiera hacer esa evaluación porque no empezaron a gobernar. A un año de haber asumido y a un año y medio de haber ganado las elecciones, todavía no está completo el organigrama. Te cuesta resolver algo, no tenés con quién hablar. Vas a hablar en vivienda para meter un trámite. Y encima se cruza con la pandemia, es decir, un Estado pesado, lento. Y hay cuestiones que hay que resolverlas mucho más rápido, más ágiles. Nosotros los presidentes de comuna estamos cara a cara con la gente. A mí, a una vecina de Wille se le prendió fuego una casa afonada y yo no puedo esperar que nombren o que salga la resolución del director de vivienda que me va a demorar un año y la mujer la tenía en la calle. Le pusimos la plata y le arreglamos la casa de Fonavi, que era de la provincia. Entonces nosotros vemos que el Estado es, como te decía, muy pesado, muy lento, donde no hay facultad de resolución porque no la segunda o la tercera línea tienen... Terminamos en el Ministerio de Economía. La verdad que parece que el gobernador es el ministro de Economía a agosto y los propios funcionarios cuando te pueden llegar a mover un expediente dicen, bueno, pero ahora está en Economía. O sea, esos problemas de gestión o funcionamiento interno de un gobierno nosotros necesitamos respuesta porque, como te decía, los intendentes y presidentes comunales nos golpean la puerta no solo de la comuna sino también de nuestras casas todos los días y hay cuestiones que no podemos esperar. Entonces yo lo que aspiro para el próximo año es que con diferencias, con disidencias, que eso no es lo más importante, pero por lo menos que comiencen a gobernar. Gracias, Benjamín, por el contacto. No, gracias a vos, Connie, que tengas un buen día. Abrazo. Benjamín Channetti es el desesperado presidente comunal de Uyra. Es una localidad muy pequeña, es una localidad que tiene los recursos que tiene cualquier comuna. Ustedes lo escucharon, digamos, se está pagando la nafta de la ambulancia, no le están mandando los recursos para arreglar los vehículos, se están haciendo cargo de los gastos que le corresponden a la provincia. Es muy extraño el comportamiento... No es extraño, en realidad es definitivamente la consagración del abandono del Estado. Esto que estamos viendo en Uyra está pasando en un montón de comunas, él confirmaba lo del Hortondo, a mí me están llegando ahora mensajes de algunas comunas de acá, de departamentos cercanos. ¿Qué hacen con la guita? Porque no le pagaron los empleados, no le pagan a los médicos, no le pagan a los enfermeros, no le pagan a la camisa, no le pagan a nadie. ¿Qué hacen con la guita, muchachos? Que no le están dando... Digamos, recibieron fondos específicos para darle a las comunas y municipios. ¿Por qué no le dan la guita? ¿Qué están haciendo con la guita? Porque evidentemente la están guardando para cobrar interés, para usarlos en qué, si no es ahora y en la urgencia. Yo creo que hablamos muchas veces de esto, no quiero cansar. Me da la impresión de que se les fue de madres todo. Y lo puse el fin de semana. A mí me da la impresión de que hay tipos a los que el saco le quedó demasiado grande. Demasiado grande. Empezando por el gobernador. Creo que el gobernador al final tenía 5 talles menos. Estaba hinchado para la campaña. Había comido mucha sal. Y estaba hinchado. Y cuando asumió se deshinchó y el saco le quedó 5 números más grande. No puede ser que lo elemental no lo esté administrando el gobernador. Lo elemental que es atender con recursos... Porque no hay diferencia entre la gente de Guerra, Rosario y... El Hortondo y Vera, gobernador. Son santafesinos. Dar la impresión de que hay comunas más importantes, gente más importante. Es horrible lo que están haciendo. Pero horrible desde todo punto de vista ideológico, político, desde el punto de vista de la gestión. Horrible.